Música Si quiere vida nocturna en la ciudad de Mendoza, Arístide es el lugar. ¿Qué va a encontrar acá? Un pulentito, espacio dedicado a la gastronomía, a la cerveza y a lo mejor de la noche, acá en Mendoza. A partir de ahora, chiquillos, sanguchitos, hamburguesas, en la sorda. Estamos en el mejor lugar. Es más, tenemos de todo mejor. Cervecita buena, hamburguesa buena. Chiquillos, ¿esto de qué es? Eso es una hamburguesa de cordero. De cordero. ¿Nunca hemos comido con...? 100% cordero patagónico. Mira eso, brother. Con huevo frito, una mayonesa livianita, casera, cebolla caramelizada. ¿El argentino es hamburguesero, sanguchero o no? Más bien de plato. No, es sanguchero en general. Hamburguesa, sándwich, todo eso que sea. Y más si tiene algo de parrilla también. Perfecto. ¿Puedo decirlo en argentino? Este lo seguimos. Madre. Así no me retan en Chile. Qué bueno que está. Oye, qué delicioso esto. Hamburguesa de cordero. ¿Esto lo han hecho siempre? ¿Siempre ha sido como especialidad de la casa acá? En realidad, esa fue una incorporación hace apenas unos meses. Nosotros vamos renovando la carta y cada tanto podemos... sabemos jugar con algo de estación. Y bueno, en este caso fue la hamburguesa de cordero. Chicos, ¿cómo nace Hangar 52? Hangar 52 nace a través de una necesidad que nosotros veíamos en Mendoza hace tres años, que era el tema de la cerveza artesanal. Y queríamos darle un giro a todos los lugares de concepto de cerveza artesanal, que era tener canillas multimarca, canillas invitadas, elaboración propia. Todo con un concepto self-service, barras de trago separadas, barra de cerveza y una cocina a las brasas y a la vista. Que eso diferenciaba al resto del común de la cervecería. Por eso es impresionante. Lo que ustedes construyeron allá adentro, un galpón, pero tenéis como si fuera una parrillada, pero no siendo parrillada. Exacto. Y trabajan desde las pizzas, trabajan desde la hamburguesa, de todo el cuento. El marketing, la forma y la fuerza de comunicar esto, obviamente no es solamente hacer un logotipo. Un logo y nada más. Y nada más. Acá hay un tema, aquí hay diseño, hay arte. ¿Eso cómo lo manejan ustedes? Desde un principio nosotros comenzamos con la idea de, además del concepto que te comentó Diego, darle una impronta, un espíritu a la marca y lograr integrar todos estos conceptos en uno mismo, que sería un concepto de autoservicio, en donde no tenés que esperar, mozo, podés acercarte a la parrilla, podés ver lo que te están cocinando. El sabor que tiene la propuesta gastronómica en parrilla es distinta. Self-service. Self-service. Autoservicio. Agarrá y te metís, vas a buscar tus cositas y chao. Y en un minuto te sirvieron tu bebida y esperás un promedio de 10 a 15 minutos para tu comanda de comida. Yo quiero ver al dueño probando su producto. A ver, dale. Vamos, ahí vamos. ¿Qué sacaste lo caído? ¿Qué almorzaste? No, se vino preparado, creo que no almorzó. Una pera. ¿Una pera? ¿Igual que nosotros? El pan está hecho. Aquí mismo en el local y con cebada de la propia cerveza. Vas a notar que tiene semillita y todo eso se hace con la cebada desde la fábrica que traemos para hacer toda la panificación del local. Una delicia. ¿Y esto de acá? ¿Fafas fritas? ¿Tocino? Del concepto de la papa frita, que creo que se conoce en toda parte del planeta. Le pusimos otra impronta que son las famosas salchipapas que hacemos acá. Que vamos con papas fritas, dos huevos fritos revueltos y después tenés salchicha criolla picadita. Se te hace una combinación de sabores, armónicos y que arroja como resultado una linda sonrisa, por lo general. Oye, ¿es que soy quién? Con salsa cheddar también. Es que el cheddar y la combinación de la salchicha, ahumadita que tiene, está muy buena. Sí, va muy bien, va muy bien. ¿Saben qué? Voy por otro. Bueno. Y estos chicos se los voy a dejar a ustedes. Choriburguer. ¿Ah? ¿Estoy concentrado? Estoy concentrado. ¿Alguna vez que esté concentrado? Mira esto. Choriburguer. 50% chorizo, 50% carne. Un chileno, dos argentinos. Momento. ¿Son ustedes los mejores parrilleros? ¿Por qué esa técnica de esa como el argentino es mejor para la parrilla o la carne? No, eso es todo bla bla, eso es todo chamullo. Hoy por hoy para mí la mejor carne es de la región, de la región patagónica. Al día de la fecha Patagonia tenemos, tienen ustedes, tenemos nosotros. Al día de la fecha Chile está muy bien posicionado también, de igual manera que Argentina. Y bueno, con sus particularidades. Quizás el gaucho argentino la cocina de una manera y el chileno también de otra. Usted evoca mucho la leña. Metemos mucha leña, mucha leña. En algunas regiones, por ejemplo, Buenos Aires puro carbón. ¿Ah, sí? ¿También? Nosotros cocinamos de carbón. ¿Ah, sí? Sí, sí. No, yo leña. Acá, esa parte de curso se sabe más con leña. Oye, ustedes tienen un concepto muy rico. Le llegaron a entregar un ambiente, un aire muy distinto a la zona. Aristide es una calle, principalmente de puros bares, de mucha noche en Mendoza. Acá ustedes se pusieron a trabajar con personas que han empezado desde cero hasta ser grandes administradores. ¿Por qué decidieron hacer eso? Mira, propiciamos una carrera de crecimiento a nivel interno porque entendemos que no solamente al empleado le motiva el ganar un sueldo y nada más. En base a formación, nosotros a cada persona que incorporamos le presentamos una carrera profesional a nivel interno en donde, por ejemplo, estamos... Y es un motivo de orgullo para la firma que al día de la fecha, por ejemplo, nuestra encargada, Andrea, no sé si la puede tomar la cámara, si no... Andrea, venga para acá, venga, 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 venga. Mira qué lindo. Andreita. Bueno, Andre comenzó como barwoman, como barman, atrás de barra. Nosotros detectamos que tenía madera para poder formarla a nivel interno. Entonces, a partir de ahí, pasó a superencargada y al día de la fecha está a cargo de la operación más importante, que es Aristides, que fue nuestro primer bar acá en Mendoza. Me siento parte, o sea, tengo la camiseta full y nada, está bueno, está bueno crecer así y que te den ese... Ese pujocito. Sí, todos los días. Qué bueno. Gracias, Andrea. Hamburguesita Chori. Bueno, y con esa misma carrera, como para concluir telópato, lo mismo hacemos con nuestros encargados activos al día de la fecha en Neuquén, en Córdoba, en San Juan. ¿Puedo decir algo? ¿Qué tal? La cagó. Loco. La cagó el sabor. Está fresquito, parrillero. Es como agarrar el concepto Chori, pan. Exactamente. Está bien preparadito para hacer. Mira eso, Rorroro. Con eso va acompañado con una salsa criolla. Muy característica de la Argentina. Te dices un Chori Burger, sí, pero si no viene acompañado de un buen pan que genere una armonía entre el plato y todo, no va. Esto está tostado. Claro, un toquecito a la parrilla. Tiene un toque a la parrilla. Rorroro, mira. Es esponjoso. Exacto. Es como yo. Es como mi pancita. Te viste identificado. Sí. Mira, me estoy tocando la panza. Ya, vamos a buscar otro pancito. Y 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 ya, vamos a buscar otro pancito. Chico, ¿qué es esto? Ese es un vacío braseado. Vacío braseado es porque se hace durante cinco horas. Braseado con cerveza stout. Y luego se termina de cocinar en la parrilla. Realizioso. ¿Dónde salen las recetas, chicos? ¿Dónde salen las ideas de esto? Mirá, particularmente nosotros trabajamos un asesor externo en lo que sería la parte gastronómica. Impresionante. Avísame, avísame. Te dejamos lo mejor para el último. Ese es el que va. Más demandado, el caballo de batata. Las cuerdas de la corona. Esto tiene que estar en Chile. Si se hace la franquicia, yo la pago. Vámonos, mamá. Yo pruebo esto. Ya está, trae los papeles. Tráeme los papeles. De groserita. Tráeme los papeles de la concesión, brother, y no sé, me endeudo, le pido platarme a huelita, a todo el mundo. Así es. La idea es no solamente propuesta de cervezas o de tragos, sino que te puedas venir a comer un buen sándwich acá. Lo que tratamos de plasmar, nuestra alegría hacia una marca y hacia un concepto, es lo mismo que le transmitimos a la gente. Entonces, creo que eso es lo que lleva a que hoy Hangar 52 sea elegido, básicamente, por el público mendozino. ¿Por qué creen que el chileno o la persona que en todo el mundo nos esté viendo en este momento tiene que venir a Hangar 52 a Camendoza? Como decían los chicos, me parece que es un concepto distinto. Solo de caminar por la vereda te das cuenta por qué es distinto. Y creo que es porque cuando lo probas una vez, siempre querés volver a Hangar 52. Yo voy a volver. Como dice mi querido Sergio Orellana en todo Chile, le dice a todo el mundo, yo voy a volver. Está maravilloso, tienen un concepto juvenil, tienen un concepto que va en realidad en la jovenil, es un concepto que llega a todas las familias. Tienen una gastronomía de maravilla. Mirá, los sanguruchos que probé, bellos. Con los sabores que tiene el cocimiento y que te llegue esto en este pan, bueno, de verdad me sorprendieron. Les agradezco mucho que tengan esto. Aquí en la callecita. Bueno, agradecerles a ustedes por haber venido. Gracias por habernos invitado. Andréita preciosa. Queremos dejarle un recuerdo. Vamos. Queremos agradecerle. Ah, bueno. Este es un sello de nosotros que estamos por todos lados del Chile y del mundo. Ahí colocaremos esa bandera. Dejándole esta banderita para que sepan que estuvimos acá y de verdad muchas gracias por habernos recibido, chicos. Espero que, de verdad, si no está muy cara la franquicia. Es más, hablemos negocios. Estamos listos. Nos vemos. Chao, chao. 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 Chao, chao.